¡Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo! Al parecer las hermanas Kardashian-Jenner tienen un objetivo en este momento y ese es reunir a Kylie Jenner con Travis Scott. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presento. El clan Kardashian-Jenner está presionando para que Kylie Jenner y Travis Scott vuelvan a estar juntos. Así como lo escuchas, al parecer la saga de la ruptura de Kylie Jenner y Travis Scott se encuentra muy lejos de terminar. Y es que después de que estos chicos anunciaran que oficialmente habían decidido tomar cada uno caminos por separados después de dos años de ser pareja, pues al parecer sus hermanas en este momento no están de acuerdo con esta decisión y creen que no es lo mejor para la menor del clan. Y es que aunque Kylie y Travis han tratado de mantener su relación bastante amigable, a pesar de todos los problemas de confianza, las acusaciones de infidelidad y múltiples argumentos que han tenido en el pasado para decir que la relación pues ya no puede más ahora. Y a pesar de que Kylie llamó a Travis, su amigo, inmediatamente después de la ruptura, las hermanas del clan Kardashian-Jenner supuestamente están apoyando una reconciliación entre ellos. O al menos esto es lo que acaba de anunciar el portal de Noticias People. Las Kardashian piensan que Kylie y Travis son una muy buena pareja y realmente se sienten decepcionadas de que no puedan resolver sus problemas. Las chicas quieren que estos dos estén juntos, ya que Travis puede no ser un hombre perfecto, pero es un gran compañero y ha demostrado ser un gran padre. Obviamente que esta perspectiva es totalmente diferente a la que mostraron con el señor Tristan Thompson, con el que incluso sí aparece en fotos donde ha sido infiel y que desde el principio dijeron que ya no quería que formara parte de su familia y que ni siquiera se acercara a Chloe. Sin embargo, la historia entre Travis y Kylie es completamente diferente e incluso dicen que nuevamente las hermanas están molestas, pero no con Travis, sino con Kylie por no haber podido resolver las cosas con él a tiempo y hacer que el escándalo se hiciera más grande, por lo cual todas han intentado pues disminuir la tensión mediática que existe sobre este rompimiento, ya que tienen la esperanza de que en algún momento vuelvan a estar juntos. Pero ¿qué es lo que realmente está sucediendo con Kylie y Travis? Bueno, aunque definitivamente si han estado pasando tiempo juntos todo por el bien de su hija, lo cierto es que el tiempo que han estado juntos no lo han hecho románticamente, o sea, no es que sean pareja de nuevo. Al parecer están bien y están disfrutando cada uno de la compañía del otro, pero sin ningún compromiso ni ningún acercamiento amoroso. Aunque esto no significa que Travis y Kylie no vuelvan a estar juntos en un futuro, ya que, bueno, el jurado está dictaminando qué es lo que va a suceder y definitivamente no parece que sea un no definitivo para la pareja. Ellos tienen muchas cosas que compartieron juntos, tienen una gran historia, pero sobre todo una hija en común a la que aman con todo su corazón y no quieren dañar. Y es precisamente por ella, por lo que se están tomando su tiempo para meditar mejor las cosas y ver qué es lo que realmente quieren en el futuro, aunque todo parece indicar qué es lo que quieren para el futuro. Bien, así que por el momento podemos esperar solamente dos cosas, o que las cosas funcionen entre Travis y Kylie y vuelvan a ser pareja, o simplemente que queden como muy buenos amigos como son en este momento. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees realmente que las hermanas Kardashian, o sea Kourtney, Kim, Khloe y Kendall tengan voz y voto en la reconciliación de Travis y Kylie y que deben desdar su opinión e incluso coaccionar a su hermana para que regrese con él? Me encantaría saber tu opinión. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.